Ya son varios días, semanas y meses Lo que estoy sufriendo, mi querido amor Extraño tus besos, respirar tu aliento No puedo olvidarte, por más que lo intento Chiquilla bonita, ya entendí las cosas Tú eres un primor y un botón de rosas No tengo derecho de ti a otras cosas Mejor tu abandono y final la historia Con vino y cerveza, curaré mi pena Porque lo que sufro, es mucho de veras Si muero borracho, es por culpa de ella Por su amor bonito, bebí la botella Mejor dime qué hago pa' olvidar tu cariño La angustia me mata, de veras mi amigo Que el vino haga todo, ya estoy convencido Que sepa la ingrata, lo que hizo conmigo Con vino y cerveza, curaré mi pena Porque lo que sufro, es mucho de veras Si muero borracho, es por culpa de ella Por su amor bonito, bebí la botella